Seguramente has visto mi video bailando en medio de la noche, sola, en una calle vacía. Me llaman la dama Serbia. Escucha atentamente porque esta información podría salvar tu vida. Todo comenzó en 2019, con un video filmado cerca de un hospital. Unos estudiantes me vieron bailando en una calle solitaria, bajo la luz de los faros. Comenzaron a grabar y a reírse. La diversión terminó cuando comencé a perseguir a uno de ellos con un cuchillo. La policía registró la zona, pero desaparecí. En los años siguientes más personas reportarían haber sido atacados por una anciana vestida de blanco, que bailaba en las solitarias calles de Svestra, Serbia. Un día, unos chicos me encontraron bailando nuevamente en medio de una calle. Yo solo quería bailar, pero ellos decidieron arrollarme sin piedad causando mi muerte. Ellos pensaron que ya no tendrían que preocuparse por mí. Pero desde aquel accidente, más personas me han visto y grabado alrededor del mundo. No me malinterprete. No estoy aquí para asustarte. Si sales una noche y me encuentras bailando, te pediré que bailes conmigo. Si aceptas, dejaré que te vayas. Pero si te niegas, correré detrás de ti con mi cuchillo. Recuerdo a mi última víctima, una chica, caminando de noche. Me pasó, me vio a los ojos como si yo estuviese loca y siguió caminando. Ella se negó a bailar conmigo y su noche terminó en terror. Tengan cuidado. No salgan demasiado tarde en la noche, especialmente solos, porque podría estar ahí esperando en la próxima calle. Por cierto, no te he dado permiso de verme, así que pídeme perdón en los comentarios. Creo que tú y yo podríamos ser muy buenos amigos, siempre y cuando hagas lo que te digo. ¡Gracias!